¡Súper interesantísimo! Ahora hay que ver si todas se cumplen, mi querida Anita. Y sabes, ya tengo preparada la mesa junto a mi querida Berta Camal de los maquillajes. ¿Y cuándo usted debe deshacerse de ello? Sigo con la música de Café con Leche. Ya llegó el hombre de la pera, Magic Juan. Y esto está lleno de perros, señores, porque tenemos un desfile fabuloso de la moda canina. En vivo, desde Nueva York, en Despierta América.